Un Consejo de Gobierno para escuchar al sector de la discapacidad cuando queda muy poco para el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La accesibilidad universal es una cuestión demandada. Sin accesibilidad no hay inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, en todos los ámbitos. Y la consejera de Bienestar Social anuncia... En este momento se está trabajando para modificar el decreto del Consejo Regional de Accesibilidad y también para aprobar un plan autonómico de promoción de la accesibilidad universal en nuestra región, que puede ser la base de una futura ley de accesibilidad en Castilla-La Mancha. Más anuncios para el sector. Se amplían las prácticas prelaborales en todas las consejerías a todos los tipos de discapacidad. Y la modalidad de pago de subvenciones y convenios para entidades sin ánimo de lucro pasará a ser mensual desde junio del año que viene. A partir de 2017 vamos a comenzar con una nueva fase y van a ser comenzar con pagos mensuales a las entidades del CERMI para que puedan desarrollar los programas y servicios públicos que en colaboración con la Administración están llevando a cabo. Este Consejo de Gobierno también aprueba el proyecto de decreto de tarjeta de estacionamiento para 28.384 personas con discapacidad y movilidad. Y se tramitarán tarjetas provisionales para personas con enfermedades de extrema gravedad que no pueden esperar plazos. Además, desaparecen dos tasas, la de solicitud de esta tarjeta y también la de su duplicado. En cuanto a la atención temprana, se constituyen cuatro mesas de trabajo y se desarrollan cláusulas sociales para la contratación pública. Además, desde el Instituto de la Mujer se desarrollan líneas de colaboración para las mujeres y niñas del mundo rural que tengan necesidades especiales.